Gracias, señor presidente. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de concretar un poco con la consejera de Educación sobre el famoso protocolo que se publicó el 6 de julio, en el cual, entre algunas de las medidas, se creaban los equipos coordinadores para llevar a cabo estas acciones en las que tenía que estar el director y el secretario de cada centro. El sindicato de Euskal ofreció a la Junta de Castilla y León que los profesionales de la sanidad pública supervisaran los protocolos hasta para el regreso a las aulas. ¿Tiene la Consejería de Educación la intención de apoyarse en los 1.200 profesionales de la salud pública para definir y poner en marcha las medidas de carácter preventivo propuestas para iniciar el curso académico con las máximas garantías sanitarias? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Por supuesto, la Consejería de Educación ha estado, está y estará trabajando en todo momento estrechamente con las autoridades sanitarias para garantizar una vuelta al curso, es segura, una vuelta a las aulas, seguro. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, vicepresidente. Señora consejera, pues la verdad es que me sorprende, porque el sindicato que ha presentado esta propuesta todavía no ha recibido respuesta a esta petición. Y a usted le leímos el otro día en la prensa que iba a contratar con las mutuas la realización de los PCRs. O sea, que no se ve muy claro que usted quiera contar con los funcionarios públicos que tiene esta comunidad autónoma. Es obvio que la pandemia de la COVID-19 nos ha taxocado nuestras vidas en todos los sentidos, desde el punto de vista sanitario, económico, relaciones personales, familiares, etc. Los meses de confinamiento, el teletrabajo, la suspensión adulta del curso de 2019-2020, son condicionantes que nos están haciendo cambiar, aunque viendo algunas actuaciones de este verano a veces que uno lo pone en duda. Estamos en el comienzo de un nuevo curso y las conversaciones que todos tenemos con nuestros amigos, familiares y conocidos, el gran desconocimiento de cómo se va a iniciar este curso, de cómo va a transcurrir y, sobre todo, de cómo se van a poner en marcha todas las medidas preventivas para evitar contagios o brotes. No ayuda para nada, como he dicho, quiero decir, perdón, las declaraciones de la consejera de Sanidad al afirmar que no cuenta con recursos humanos suficientes ante una segunda oleada de la pandemia. Y sorprende lo que le he dicho antes más, que usted prefiera externalizar las pruebas de PCR de los centros educativos a las mutuas, tal como se podía leer este fin de semana en un medio de comunicación. En numerosas ocasiones se ha pedido que toda la seguridad y salud sea llevada desde la propia Junta y, al igual que lo hace el SACIL, que se constituya los servicios de prevención, pero eso nunca lo hemos querido porque parece ser que nos interesa más ayudar a las empresas privadas. Tal como se dicen los antecedentes, la Consejería de Educación presentó este protocolo donde recae casi toda la responsabilidad de los profesores y los equipos directivos de los centros educativos. Ante esta situación, como ya le he dicho, el sindicato AUSCAL propone que sus profesionales puedan ayudar en estas circunstancias de prevención, de ayuda, etcétera, porque los profesores y los equipos directivos bastante tendrán con sus propias tareas educativas y formativas. La Junta de Castilla y León dispone de la Consejería de Sanidad de 1.200 profesionales de prestación de salud pública, 950 inspectores farmacéuticos y veterinarios, técnicos de los nuevos servicios territoriales. Aún en este caso, y si fuera necesidad, se podrían poner a disposición los 600 sanitarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y que pueden prestar todas estas ayudas de prestación de la salud pública, tal como ustedes mismos modificaron la ley 6 barra de 2019 y 19 de marzo, modificada en el 27 de septiembre del año 2020. Al igual que los centros educativos de la comunidad, los inspectores de salud pública se encuentran distribuidos por todo el amplio territorio de la misma y en estos momentos el elevado riesgo de transmisión comunitaria de la COVID-19, la profesionalidad, supervisión y control de las medidas biosanitarias puede muy bien recaer en estos funcionarios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra para un turno de dúplica la consejera de Educación, señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Vuelvo a insistir, señoría, desde que comenzó la pandemia COVID, como no podría ser de otra forma, la colaboración con las autoridades sanitarias, en especial con los responsables de salud pública, ha sido absoluta. Al igual que ha sucedido en otros ámbitos, no solo en el ámbito educativo, hemos cumplido con rigor las decisiones de la autoridad sanitaria y hemos ejecutado todas las medidas que han ido adaptándose para la lucha contra la pandemia. Así pues, nuestras actuaciones en esta materia, como no podía ser de otra forma, están directamente vinculadas a lo que nos indican los responsables sanitarios. En todas las decisiones se ha ido adoptándose, ha contado con los responsables de salud pública, vuelvo a insistir. Y quiero aprovechar la ocasión para felicitar por su profesionalidad, por el ingente esfuerzo que están realizando en el ámbito educativo y en todos los demás ámbitos. Así, como bien sabe, a final del curso pasado, cuando comenzamos a dar los primeros pasos para recuperar la normalidad en las clases, como la preparación de la prueba de Abao, la propia celebración de la prueba, uno de los primeros actos multitudinarios tras la afinación del confinamiento, el programa de la mejora del éxito educativo, se contó con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y ya una vez preparado el curso, nos pusimos a preparar, como digo, el curso contando y trabajando estrechamente en coordinación también con el Gobierno de España, con el Ministerio de Sanidad, aunque en este caso, sobre todo, es con la Consejería de Sanidad. Pues como digo, señoría, ya vamos trabajando para organizar el inicio de curso y colaborando estrechamente con Salud Pública de Castilla y León. Y va a seguir siendo así, señoría. En la puesta en marcha, también de los equipos de coordinación existentes en cada centro, también desde la Consejería y de las direcciones provinciales, van a estar en permanente contacto con los profesionales de Salud Pública. No podía ser de otro modo y, como cualquier otro sector, la intervención de estos profesionales va a ser constante y decisiva. Pero también, con entrar conmigo, en las especiales circunstancias que confluyen en el ámbito educativo y en la necesidad de que la intervención ante cualquier caso sospechoso sea lo más rápida posible. También estará usted de acuerdo por la experiencia que hemos vivido en que la lucha contra la pandemia requiere todos los recursos sanitarios. Y ante un posible empeoramiento de la situación, es necesario priorizar y sobrecargar lo menos posible a los profesionales de nuestra sanidad para que puedan afrontarla en las mejores condiciones. Ello quiere decir que hay que planificar las actuaciones con responsabilidad y con realismo. Acabamos de ver la iniciativa del Ministerio de Defensa de aportar rastreadores militares. Es decir, hay que aprovechar todos los recursos. Por tanto, en este contexto es en el que hemos organizado la creación de los denominados equipo COVID-colegios, gracias a los cuales se podrán hacer las PCR en menos de 36 horas, aprovechando los recursos de los servicios de prevención y analizar las muestras en los laboratorios de nuestras universidades públicas. Todo un ejemplo de colaboración. De verdad creo que es la mejor solución a dos problemas que se podían plantear al empezar el curso. Sobrecargar la atención primaria y no poder dar una respuesta rápida a los PCR de la comunidad educativa. En definitiva, hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance para dar soluciones antes incluso de que llegue el problema. Pero, como digo, insisto, siempre en estrecha colaboración con los responsables de salud pública. Muchas gracias.